Hola amigos, ¿cómo están? Buenos días, feliz viernes, feliz fin de semana. Solo quería decirles que tal vez ya no me miren aquí en TikTok, ya que quieren eliminarme de mi cuenta. Antemano les agradezco a todos mis seguidores que me están siguiendo. Mil bendiciones, Dios los bendiga a todos, porque tal vez ya no me vuelvan a ver. Y pues ni modo, así es esto, la cuenta pues está a punto de que me la van a tumbar y pues ni modo. Pero solo quiero darle las gracias a todos ustedes, pero si me quieren seguir, sígueme en Facebook o en Instagram, en YouTube, ahí estoy. Bueno amigos, pues mil bendiciones. Pues ahí está amigos, miren, para que me crean, ahí está, miren, advertencia sobre la cuenta, o sea que está a punto de eliminarse. Espero en Dios que a todos les vaya muy bien. Y pues no me queda otra nomás que decirle, ¡vámonos! Bendiciones, ¡vámonos!